Por una cabeza, un noble cuatrillo, que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay lugar Por una cabeza, me dejó en de un día, de aquella cometa y de mi sueña, busqué Que al jurar son de la morquesta vistiendo, quema en un hoguero, todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, tu boca y cabeza Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida Que importa perder mil veces la vida, para que decir cuantos desengaños Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un final, me llena el pasar, tu boca de fuego, ya ves, quiero besar Basta de carrera, ya acabo la pinta, un final rellido, yo no vuelvo a ver Pero si algún hijo llegase, no vuelvo a decir, yo no vuelvo a decir, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, tu boca y cabeza Borra la tristeza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida Que importa perder mil veces la vida, para que vivir ¡Gracias! ¡Gracias!